Claro. Pero bueno, es gente, el foz va bien, pero son cortes pequeños. Vuela alto chaboncito, si soy. Habrá que probar, claro, Movistar lo probé y se cortó en cinco minutos. No se cortó para mí. Uh, Fabio Bredman, ¿qué tal? Eh, ¿nos gusta mi ciudadera? No parece, pero es de Twitch. ¿Ves qué puede ir? Mira, eso es el logo de Twitch. La compré en la Twitch con Paris. Está guapo. Vale, momento de anécdota. A notar del vuelo. Entonces, ¿qué pasa? Yo os dije, estaba dudando en ir a Lima y al final compré mis billetes, creo, el 10. Pues estaba dudando, estaba viendo si tenía la promo, estaba viendo quién estaría. Derek me dijo si que estaba, no sé qué, no sé qué, y al final el 10, digo, venga, si hay un billete barato, voy a Perú. Un billete barato sea menos de 1.500 y de ahí vuelta. Y de ahí la ida siempre es barata, pero la vuelta siempre es super cara. Y ahí, ¿qué pasa? El segundo vuelo más barato está como a 2.000 euros o más. Si se queda más fuerte el viento, más que a los de Saúl. ¿En serio, tanto viento ahí? Es que vamos muy rápido. Entonces, como el segundo vuelo más barato es algo por 2.000 euros o algo así. Y entonces es un poco F, ¿no? Pero, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Alejandro. Alejandro, encantado. Estaba en la universidad, vi que estabas acá y he venido a la universidad. Bien, vamos, vamos, un capo, Alejandro. Una foto. Sí, obvio. A ver. A ver. A ver. Juan, eres un gran. Un placer. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Joaquín. ¿Estás en directo? Joaquín. Sí, mira. Una foto. Uy, qué duro. ¿Qué tal? ¿Estás en la universidad o no? Sí, sí. ¿Sí? ¿Cuál universidad? En la Universidad. ¿Hay una cerca? Está ahí. Sí. Sí. Qué guay. Yo estoy yendo al Arcomar, ¿es por ahí, no? Sí, es más para allá. Vale, al cielo. ¿Creo que se va a ver el atardecer con las nubes que hay? Ah, el Sunset. Sí. Sí. Mira, de acá. Fácil, una hora. Sí, de acá le alcanzas a ver clarito. Nice. Va, lo voy a intentar. Mira, que justo una amiga me escribió, me dijo que estaba viendo el directo. Me puso, me acaba de pedir saludos. Cuando se llamaban de saludos. ¿Cuál se llama? Surina se llama. Surina, un gran saludo. Bueno, os dejo chicos, nos vemos. Un gusto. Un gusto. Un gusto. Un gusto. Un gusto. Un gusto. ¿Qué tal? Es que yo vivo enfrente del Arcomar. ¿Sí? Ah, bueno. Y me da pena ir a otro estudio. No, sí. Un gusto. 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 No sé, una hora le dije, estoy en directo por la costa si quieres venir, y no me respondió. Mi Darixito. Ojalá pueda ir, pero siento que no vaya a llegar a tiempo. Bueno, yo no, yo no lo garantizo. La idea es ir a comer, comer algo, y ustedes me dicen dónde puedo comer quizás algo God. Luego ir de nuevo en la Costa Verde, pedir una crepe, mirar en el Sunset, mi brother, y ya está. Y quizás en la noche hacemos algo, no sé, me parece quién sale. Yo creo que Sandra está enferma, a ver a Kun está enferma, que ya tengo un hijo de verlo mañana. Vamos a ver, hay mucha gente enferma. Rápido camina, sí, porque quiero llegar. Es que hemos hecho, hemos andado como media hora de un lado, y ahora tengo que ir de otro lado, full. Y Nubia P, Nubia P, Nubia P, le hablé, y tenía un avión ahí a las 11, ¿vale? Bueno, a ver, él tenía que ir y estar en el aeropuerto a las 11. Y me dijo, entonces, ahí él tenía el torneo de Fortnite, y yo pensaba verla después, justo después del torneo de Fortnite. Y le mando un mensaje, y me dice, no, al final es que voy con mi hermana, y mi hermana quiere que lleguemos mucho antes. Entonces, a las 9 tienen que estar ahí, y ya está, y ahí fue. Entonces, no la vi porque tenía que ir más temprano que revistó al aeropuerto. Así que, así que, ah, vamos a bajar por ahí. Es fin de nuevo, no, güey. Ahora, Nubia P, Nubia P, el directo. Bueno, pues vamos para el Parque de las Aguas, es como toca esto. Bueno, para ustedes, ¿cuál es la mejor colección de Perú? ¿Sabes si dan Lococon y aquí te animan? No creo. Lococon me habló, me dijo quizás, pero yo creo que ya es tarde. Además, solo me quedó una semana. No, tampoco es mucho. Y esto, que quizás voy a dar equipa. Así que vamos a ver. Es que lo que pasó es que yo quería ir a un Claro, y Umi me dijo, ah, no, yo tengo Intel, es God, así que he ido a Intel. Y además, Intel era raro, porque he ido y no me dejaron comprar algo de más de 4 gigas. Y obviamente, yo necesito más de 4 gigas, así que va a ser rica. Y al final, bueno, compré la de 4 gigas, y al final, en la aplicación ni puedo comprar más. Y tengo también una de Movistar, pero la de Movistar creo que es aún peor. Pero quizás mañana me compré una de Claro, y así probamos si va mejor. Ah, ya se ve un poco más oscuro, ¿eh? Movistar es mejor, no sé, ¿eh? En la casa de Dariq se me cae la conexión, después de 5 minutos de directo. Está, Lenny. Sí, de noche, bueno, pero aquí es el día, estoy en el centro. Solo tengo que cuidar un poco, ya está. Eso es el puente de nuevo. Ah, y mi vuelo, ¿quién vengo a esconder mi vuelo un poco? Es el vuelo, y estaba... Buah, hay mucho ruido con los coches. ¿Me escuchan, a lo menos? No sé si se pondría a hacer dos, sí. Estamos yendo del otro lado, porque las comas es por aquí. Entonces, mi vuelo 1300 euros para 5 días antes era muy barato. Si hubiese hecho más de 12, no hubiera ido a Perú. No hubiera ido porque... Como tampoco me puedo gastar lo que sea, ¿no? No hubiera ido. Ah, mira, ok, aquí es donde se ponen. Yo se ponen... Yo se ponen aquí, y ahí está el pibe que me reconoció, del peso francés. Ahí me reconoció. Así que vamos a seguir, y mejor en el comar no está muy lejos, ¿no? Pero no será youtuber. Y yo solo me ríe. ¿Lo escucharon o no? No sé si es youtuber, pero como... Muy, 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 muy flojo, pero... Eso me ríe. Hola. ¿Te gustó una foto? Sí, obvio. Hola, hola. Vino en moto el pibe. ¿Cómo? ¿Sí? ¿En serio? ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Me llamo Yamir. ¿Daniel? Ah, Yamir. Con griega. Oh, que conozco. Ahí está. Gracias. El Alcomar está un poco más por ahí, ¿no? El Alcomar, sí, más allá todavía. Vale. Dale, voy allá. ¡Nos vemos! ¡Luchas gracias! ¡Gracias por pasar, eh! Oh, creo que hay más gente. No, sí, no, sí. ¡Eh, qué tal! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? A ver, tú. Pero algún filtro, ¿por qué? ¿Un filtro bueno? Claro. Un filtro de unicornio. Ya. Gracias. De nada. Nos vemos. Hola. Adiós. Hola. Tengo una amiga que quiere saludarte porque es muy tuya también. Dale. Hola. Espera, espera, espera. Saluda a Xiomara. Hola. ¿Cómo se llama? Xiomara. Xiomara. Xiomara, ¿qué tal? Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Estás bien? Bien. Estoy muy bien. ¿Cómo estás? Bien. Desde el Cache del Alcomar. Me dijo que grabe el video, mandándote un saludo, pero preferí que le hablases. Bueno, si quieres ver eso, ¿qué es? ¿Puedes hacer esto? Hola. Espera. Quiero hacer tu video más saludable. Gracias. Un saludo. Un saludo a Xiomara, ¿no? ¿Se llama? Sí. Grande 27. Aquí estás. Hola. ¿Qué tal? Un saludo. OMG, estás en directo. No, gracias 27 por cuidarme. Que el 28 no lo hace, no está durmiendo así. Un grande. 28 en la cama de 1000 años. Chao. Nos vemos. A ver. A ver. A ver. No hay sol. Se a mí me dicen que no hay sol. No importa. Vamos. A ver. El pobre man el 27, la gente piensa que me está ciengando, pero no, Siliani vive al lado del Alcomar Entonces, estamos tomando el mismo camino, solo que a veces yo lo atalento porque voy más rápido Pero luego me paro, tomo fotos, él me atalenta, entonces yo pues siempre lo atalento de nuevo Y siempre lo encuentro Tipo, pobre man, se nota que no quiero incomodarme, pero nos cruzamos cada dos por tres Pero eso es buena gente, tipo, hay gente que aprovecharían para, no sé, que haces full conmigo en el directo y todo Pero, no sé, ahí van así que, está chill, ¿sabes? No es intenso, se aprecia Llevan el 28 Vale, ¿alguien? Ok, tengo una misión, alguien que está en PC, me puede buscar en Google Y poniendo una hora Y ahí en internet Google te va a decir exactamente a qué hora hoy se va a dar el sol Y así te vas en mito exacto Puede ser que no va a tardar mucho, ya no hay tanto sol Mira 18.04 18.04, ¿cuándo me sirve? Se me llora 18.02, 18.04, a 6.10, ah no, no puede ser que haya muchas horas Tienes que ir en Lima, porque eso puede ser en varias partes del mundo distintas Ok, 18.04, así que el abrigo es al 5.50 ¿Es para el Arcomar? ¿Es por ahí, en serio? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, sí, creo que me acuerdo Está en la esquina, ¿no? El Arcomar Pues, ya no me acuerdo, a mí me han estopido, ustedes Hola, tengo un vértigo Hola, no, no, no me puede salir aquí Está en el momento de que me metí enقarras en el cagón te caes aquí y te mueres pero es muy fuerte estoy nervioso tengo bastante vertigo algo da miedo esto me gusta estar tan cerca de la ruta pero bueno vamos a jugar safe y tendríamos que estar bien voy a seguir, lo veo tenia que hacer un viaje por el parque Keny pero el parque Keny es donde hay más gente ahí llegó mi momento te juro que me puse un poco nervioso con la caída yo soy muy yo soy muy sensible al vertigo y y no sé siento que me puedo quedar en hola que tal por favor ¿están corriendo? sí te seguimos desde el parque chino ¿no es? te estaba comiendo te vi al tanto que hemos venido sí me estaba yendo rápido porque aquí hay el arco mar antes del sunset gracias hermano ¿cómo se llaman? Diego mi cumpleaños pasado mañana es mi cumpleaños un saludo feliz cumpleaños feliz cumpleaños vamos un saludo gracias hermano te decían que te seguimos ¿sí? sí gracias te viste ganarlo para mí ganaste en el fondo el próximo lo ganamos sí sí nos vemos chicos no cha el capitán gato no cha el capitán gato capitán gato saludos un saludo el diálogo de mañana si lo ves dile que es un tal Diego por ahí le manda saludos por ahí le manda saludos campeonato Diego te manda un gran saludo mi brother gracias hermano nos vemos chicos chau 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 ahora se quedaron con el todo hola Mr. Jax la gente lo respeta mucho y dice que no tengo mi capitán manager como no hay que ver con el parque de las aguas donde morí ahí estamos estamos en Chile está bien sí sí en parque de las aguas sí que sufrimos pero ahí no sé la gente sí sí hay clases no sé no sé cómo explicar la situación también en este momento pues yo era más famoso digamos y también era mi primera vez en Perú y viendo todo el mundo era más hype todo no sé entrar a las aguas la madre que es el parque sí, estoy perdido es más lejos, ¿no? Yo me acuerdo como fui a un sitio de plaza y todo. No me di la vuelta. No soy tan tonto tampoco. Sí, es por ahí. Reconozco. Creo. Más o menos. Sí, es ahí. Me acuerdo como fui por primera vez. Ivy y Julieta en Perú por primera vez. Sí, mira. Estamos, estamos. Es que eres el único que se atreve a venir a Perú. Es que no es eso. No es que la gente nos atreve. Es que la gente no tiene ganas. Porque tienes que tener tiempo. Tienes que gastar mucho dinero. Al final es como una inversión, ¿no? Tienes que pensar. Te van a gastar 1.500 euros en un país que no conoces. Lo vas a disfrutar. Yo tengo amigos aquí. Y me gusta la comida, me gusta conocer, me gusta viajar. Pero alguien que no conoce a nadie, pues no le renta simplemente. Mejor va a España y en otra ciudad y ya está. Pero Perú es bien God. ¿Es algo que pienso? ¿Quiénes son los términos más conocidos en Perú? Como, el señor Perú más grande creo que es el Zayn, ¿no? Y luego como está el Zayn, está Dalek, está Glo-Glo, está toda esta gente. La verdad es que no hay como, no hay como una estrella en Perú como hay en Argentina o hasta en Colombia como West Cold. Bueno, yo no estoy en Twitch, pero tienen números muy, 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 muy altos. ¿Qué es lo que haces por esto? La gente no... Hola, ¿qué tal? ¿Una vez, una foto? Sí, obvio. ¿Cómo te llamas? Patrick. Patrick, un saludo. Gracias. De nada, un saludo. Vale, estamos. Me he caído, amigo. Bueno, ¿dónde se entra ahí? Ay, ¿dónde es esto? ¿Por qué están...? ¿Qué están con... ¿Qué están con... ¿Eh? Sería artesanal. Es que el man me puso la mano como del hombro de una, como si me sentaba... Porque adelante se ponen en ese... No, adelante ni siquiera... ¿Qué tal? ¿Puedo hacer una foto? Sí, obvio. 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 Bueno, yo sigamos. Adelar comar. Me dicen que están de todo miraflores en la Costa Verde. Ok, ahora mi pilota es, también puedo comer algo, uno, bueno y rápido. La verdad que aquí no es de los más grandes también, pero eso como en Argentina, España obviamente, México, hasta Colombia, hay a lo menos una persona que la está petando muy, 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 muy fuerte, con decenas de miles de viewers. Y bueno, en Colombia solo hay uno. Pero, eso, quizás hay gente que piensa que Perú no es tan fuerte en Twitch por esto. Pero, sí que hay muchos streamers grandes en Perú, pero no muy, no extra grandes, digamos. Pero, no sé, yo creo que Perú tiene potencial. Veo la gente, y todo, pero bueno, obviamente hay países más pequeños en Chile. Bueno, tampoco hay ciudadanos muy grandes en Ecuador, que viven en Uruguay, o... Sí, tal vez, los únicos países en Chile son muy, muy grandes. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tengo una foto. ¿Cómo te llamas? Rodrigo. Gracias. ¿Qué tal? Un gusto. ¿Encantado? Te vengo snipeando ya hace rato. ¿Cómo? ¿Cómo? Tengo snipeando de hace rato. Sí, en serio. ¿Puedes mandarme un saludito? Sí, es súper fácil. Mira, uno se llama Milita y el otro se llama Dag. Un gran saludo y Dag también un gran saludo. Aquí estamos en Larcomar, en Lima. Espero que visteis súper bien. Gracias, hermano. De verdad. Muchas gracias. Un saludo. Está muy bonito. Está muy... Muy buena gente, hermano. Es dotero. ¿Cómo saben que es dotero? Por su... Umi también es dotero. No pasa nada. La respetamos, los doteros. Por eso, está diciendo... Al final, los únicos países donde hay estrellas muy, 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 muy grandes con decenas de miles de viewers pues son España, México, Argentina. Y ahí, Colombia se negocia con Westcore. Porque solo hay uno. Y Westcore y Aniston, Twitch. Un saludo. Sí, se puede decir que está en medio de 10k. Pero como Zane, es un capo. Zane se lleva todos los días. O cinco días por semana, creo. Y tiene un montón de gente. Yo respeto muchísimo a Zane. Un saludo. Para mí lo hace... Es que Juan con eso, para mí lo ha conseguido. Es que vive en México. Sé que es colombiano, pero... Vive en México. Es como... Como se llama MIGTIA. Sistema de Panamá, no de Venezuela. Pero sí que... Sí que es colombiano, Juan. Sí, mira. Aquí estamos en el centro comercial. Oh, hay una tienda de crocs. ¿Qué tal? No, güey. Creo que hay crocs de Minecraft. Sí, hay crocs de Minecraft. Vamos a ver. Vale. ¿Dónde vamos a comer algo? Alguien tiene una recomendación en el chat. En Gamara hay barato. En Gamara que es de comida o qué? En Gamara que es de comida o qué? En Gamara. En Gamara. ¡Hola! ¿Sí lo conoces? Sí. ¿Qué tal? ¿Y es con la foto? Sí. ¿Cómo te llamas? Mateo. Mateo, encantado. Está en directo. ¿Quieres ver? Hola. 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 ¿Quieres ver una foto? Sí. Vamos. Gracias. 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás en...? Estoy en Twitch. No sé si conoces. ¿Ahí sí? Ah, sí. No, de hecho él sí. Saludos, güey. Saludos. Igual estoy en otras redes también. Ah, ok, ok. Pues no. Para él me concepto. Sí, sí. Nos vemos. Mateo, Mateo. Vean, hay un escalador ahí. Vamos a bajar. Era subito, no güey. Sí, no. What the fuck? Primero mundo. No, aquí hay algo donde se puede comer. Sí. No sé si. Twitch en Perú aún no lo es muy convencional, pero... A ver. Yo en algún día. Pero eso, al final... Perú es igual mucho más grande que muchos, muchos, muchos países en streaming. hay que pensarlo como no es en todos los países que hay streamers de 5k, hace un tipo cuando Zayn ha hecho sueldo de rey de amor con 40k, tipo enorme. Capitán gato también y en youtube es muy grande, en twitch también a ver que es esto, aquí puedo comer algo que es esto, es un mongo muy caro, dígame lo que hay de comer entonces, un mongo se llama y he ido en un restaurante aquí, con julieta y esta gente en Tanta, que es Tanta? voy a buscar no se donde esta a ver Tanta no importa Umi que no haya sol, ven 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 un saludo Capitán gato me dice saludame en tu directo, un saludo si estas, no viste que le va a decir en el no se si viste, pero un man te manda un saludo un man que me reconeció, le dijo mande un saludo a Capitán gato y todo no se si lo veo yo no se si lo veo vamos a buscar el Tanta si el Tanta es góticos confío en ustedes Tanta Tanta Perú si tiene muy buena nota eh ahora no eh Cap que tal mira vamos a Tanta a tomar por culo a tomar por culo alguien sabe donde esta? que dice esto? que dice este? hay uno que dice yo ya voy a usar pero que no me extenes mas ah viene Umi vamos Umi voy al Tanta Umi hoy hago directo 24 horas en Lima a ver seria muy divertido no? 24 horas en Lima eh que tal? mucho gusto verte mucho gusto que tal? como te llamas? Justin let's go estas donde esta el Tanta? el Tanta no lo se si obvio si obvio ah estas el Tanta? ahi a la izquierda? ahi asi obvio gracias que bueno verte verdad? como? que bueno verte muchas gracias me gusta mucho Perú es muy bonito si muy chévere que tal? mucho gusto mucho gusto te acuerdas de mi algo? como? te acuerdas de mi algo? ah no mierda donde estabas a la última vez? si este no hola soy Fatih no wey a la verdad un saludo a los moderadores siempre loco chon hay un aire como estas en Perú espero que te vaya bien si 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 he escuchado que no tienes plan que estas un poco si un poco lloro pero parecen santamente si? ah ya pero por aqui es un buen lugar para comer o demasiado hola si quieres mirar al tanto estas invitadisio ah no fotito dice si? que tal gracias let's go gracias nos vemos gracias gracias nos vemos me han hecho domineis chicos hey que tal? que tal? que tal? mas viéndote un poco te puede enseñarle aca? claro 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 se me lo enseñaste y ya si ya te enseñi y además la primera vez me dio un poco de pena pero ya dije ya esta vez como es especial y además nunca vienes aca para que vienes aca hay gente como diva o que están en directo que de repente quisiera verte y no tiene la oportunidad entonces es un privilegio es un mod del canal, increíble lo que dice empi tienes que modelar en la vida real claro, cualquier cosa a donde quieras ir o tengas alguna duda, yo estoy acá para ayudarte hola que tal gracias un saludo hola que tal señor muchas gracias que es un tracado? voy a visitar aquí o en Perú? acá en Perú acá en Perú descansando del calor de España aquí hay viento, está bien sí, acá está fresco ahora puede ir en sudadera sin morir sí, en España está como 38 grados abajo si vos sales acá y es así un horno claro así que no sé, está guay cambiar un poco el clima acá bueno un gran saludo un gran saludo igualmente nos vemos chau chau oye, escuché que dijiste que querías ir al puerto de las aguas? no, era más broma era más broma, no? sí, sí, sí ¿como? pues yo toma si, mucha comida no, ven al tonta que quizás viene un mil después pero mientras aprecio la compañía y si es ven al tonta y comemos algo hola que tal no se va disculpa que me da peso soy vtuber vtuber? no te muestro todavía ¿cómo te llamas? jorge vtuber Igual mis seguidores saben mi nombre, pero no mi cara. Creo que no te enseñe, creo que todo bien. ¿Una foto? Sí, obvio. ¿Qué es Capitán Gato? ¿Y mis cookies eres tú? Ojalá conocer a los chicos de Lil Mugget. Un saludo a Capitán Gato más bien. Salud a Capitán Gato. Un saludo a Capitán Gato. Un saludo a Capitán Gato. ¿Quieres decir tu nombre o no? Delex VTuber. Delex VTuber. Me suena algo, no sé. Estuve en Twitch, ¿no? Sí, estuve en Twitch. Quise participar en tu escondite. No, no te preocupes. Eres un grande. Gracias por estar aquí en Perú. No vine la primera vez a verte. Puede ser que estás. Gracias. Nos vemos, un saludo. ¿Quieres tomar una foto? Sí, obvio. ¿Qué tal? Venimos acá hace una hora con un bus. Hace una hora con un bus. ¿Cómo? Hace una hora venimos acá con un bus. Sí. Único. Por aquí. Vamos a grabarte. Es que sea una buena foto entonces. ¿Calió bien la foto? Sí. ¿Tienes buena foto? Sí. A ver. Sí, ya tomamos selfies. No, no tomo. Contigo. ¿Una selfie contigo? A ver. A ver. No estoy hablando. ¿Y todavía viven ustedes? ¿Están en Lima igual o...? Sí, en Lima, pero hace una hora cerca. ¿En qué provincia? En San Luis. 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 Me gusta mucho. Sí, mucho desagustazo. Te puedo abrazar, disculpe. Sí, amigo. Te quiero mucho. ¿Te he visto? Sí. Te sigo casi un año o algo así. ¿Sí? Sí. Un abrazo. Un abrazo. Nos vemos, chicos. Un saludo. Chicos, ¿qué dicen en el chat? Compártense que si los modelos nos van a banear. Hola. ¿Qué tal? Hola. Sí, obvio. Gracias. De nada. Ok. Venga, vamos al Tanta. Chicos, el chat es para ustedes. Vamos al Tanta porque me dijeron que es bueno. Y hay comida peruana. Yo he ido una vez aquí, creo. Era como muy claro, pero muy bueno. Ah, chicos. A mí me hace feliz con alguien que me ha ido con ese. Es que no se preocupen. Además, aquí, amigos. Estamos en Larcomar del día. No me van a robar aquí. Escucha, no te gusta. Escucha, no te gusta. Hay muchas tiendas. Tiendas de alojeo. No sé si es para el sunset igual, pero bueno. Ahora de las zonas 50. Ahora, de las zonas en 10 minutos. Ah, esta aquí tanta. Desayunos en tanta. Bueno, tarde para el desayuno. ¡Oh, hay un guindas! Después vamos a la guindas. ¿Hasta qué hora está abierto el arcomar? Sí, hasta las 10. Yo me quedo aquí hasta las 10. Ya está, a tomar por culo. A tomar por culo mi vida. Yo me quedo aquí. ¿Nos puedo sentar y ya está? Yo. Vamos a entrar mejor. ¿Sí? Sí. ¿Tú crees que sirven comida salada también? ¿Tú crees que sirven comida salada también? ¿Tú crees que sirven comida salada también? Claro, sí. Hay empanadas. Hasta venden almuerzo. Vale. Podemos preguntar. ¡Hola buenas! Sigamos comer para dos. No. No. No lo sé si está bien. Es bueno... a la habitación que me quedo. Se siente más cómoda. Vale. Vamos a ver si yo piensé. No. Sí, igual fuera misas mejor. No. 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 No, voy a besar misas fuera. Muchas gracias. Como cerca de aquí. ¿Se puede ver aquí o no? Mira que bonito. La cosa hay. Oh, ají de gallina. Vamos aquí, creo. Está bien. Estamos fuera así que hay conexión. ¿Te preocupa la conexión? Sí, ve también que dentro no podemos gritar tanto, ¿sabes? ¿Cómo? Acá está muy bien. Sí, acá está bien. Ok, chicos, igual en 5 minutos voy a ver el sunset. Lo pedimos y luego vamos a ver el sunset y volvemos a algo así. Vamos a ver. 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 Unos chelitas. Yo he visto que pidieron a... Ají y ahí nacen. Ají y ahí nacen ese, ¿no? Sí, Ají y ahí nacen ese, ¿no? Sí, Ají y ahí nacen. ¡Tara! Aquí está Farquín el modelador en la vida real, es mi guardia de espalas. Y hay una carta o hay que pedirla? Hay que pedirla, ahora te la traen. Haz cuando puedo o puedo? A ver que se puede cocinar. No hay lugares donde se van a cocinar el día? A mi me pasa si voy a un restaurante en España, donde el día no habrá comida, habrá muy pocas cosas. No, pero como este lugar es muy turístico, puedes visitar cualquier lugar. Hasta las 10 de la noche, todo libre. Todo el día hay comida si me gusta. Pero más que visitar el arcomar, yo te recomendaría visitar restaurantes que estén cerca de acá. Y así tienen como comidas temáticas, no? Si. Y ahí tienen más posibilidad de buscar lo que... Vale, para comer más. Ah, pero creo que hay. Ah, 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 ah. Yo creo que hay algo. Puede ser? No me acuerdo. Vale. Chicos, os voy a leer todo lo que hay y me dicen lo que pedimos. Si, los parking es un model, es un ador del canal. Aquí está. Un buen modelador peruano. Dos platos. Ágil y gallina. Tien que ir a solas. Aeropuerto de Quinoa. Risotto del Valle Sagrado. El gran combinado. Aros con pollo con papa de aguacaina. A un lado chocro con... ¿Qué es? Ocopa. Ocopa. Es papa con una salsa especial. Es muy rica. Parecida a la batalla. Ok. Milaneson Cesar. Aros con chancho. Maestro de punta de hecho. Mi Suprema de pollo Maryland. Y crucha crion. No sé qué comer. ¿Qué hay más? Oh, hay más, hay más. Chanchito Champi Peppel. El pollo de la infancia. El saltadito y el risotto. Pollito y langostinos. Fanta. El asado de la abuela. Estafado de res. Takutaku a la pobre. Nuestros saltados que veo desde siempre. El takutaku es rico. ¿Cómo? El takutaku es rico, pero no sé si le guste. No sé, lo que diga el chat también. ¿Qué recomiendo? Chicos, ¿qué me recomiendan en el chat? Algo bien peruano. A ver. Muchos dicen estafado. No, no estafado. Es estufado. Estufado. Estufado de res. ¿Qué es un estafado? Estufado es un filete de res. Cuy. Tengo que pedir Cuy. Cuy. No, acá no venden Cuy. No creo. Pero es típico. Cuy. ¿Y qué es choclo o copa? Choclo, bueno, choclo y salsa. ¿Qué es choclo? ¿Cómo no sabes qué es choclo? ¿Qué 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 es choclo? Mi paisaje a favor. No, no me voy a ir con esto. Muy safe. Hola, buenas. ¿Sabes qué pedí? No. No. ¿Te puedes pedir el día mi...? Bueno, yo voy a pedir el Gran Combinado. Ah, y voy a ver bebidas para... ¿Sólo tu tiempo? Me voy a pedir la cabeza. Sí, ya sé que voy. ¿Ya sabes? Sí. Vale, qué típico es. El Taku Taku. ¿El qué? El Taku Taku. El Taku Taku. Para que lo veas. ¿Y lo deseas con mi herramienta de pollo, de loma, de pastado? Eh, el lomo. Lomo sí. Me voy a Combinado y un Taku Taku lo puedo pedir. Sí. Y... Sosmeando bebidas. ¿Pides algo? Eh... Oh, yo te pido una chicha morada. Un chicha morada. Sí. Y yo también. El que son dos chichas, el Combinado y el Taku Taku lo puedo. Sí. Perfecto. Gracias. Yo no puedo con el queso, pero... No hay queso, ¿no? Lo que pedí. Después de que en el Gran Combinado, la Crema de Ocaína y la Copa son hechas de alquil queso. ¿Vas diciendo su siguiente o no pasa nada? Porque ya van a necesitar. Usted no va a sentir el sabor al queso porque están hechas de queso. Ay, no pasa nada. Está bien. Si suelo de esa salsa y no se siente, está bien. No se sabe como queso sí o sí. Está bien. Huele alto. No se sabe como queso. No se sabe como queso. No hay queso para mí. No hay queso para mí. Todo bien. Vale. Voy a buscar. A ver. Atardecer Lima. 18C4. Vale. Farkin, tengo una misión para ti. Adelante. ¿Te puedo dejar aquí mi mochila? Y yo voy 5 metros a la otra vez y vuelvo? Claro. Muchas gracias. Y yo voy a estar ahí. Y yo voy a estar aquí y vuelvo a la otra vez. Vale, vale. Suerte porque ya está anocheciendo. Sí, sí, sí. Sí, vale 5 metros a la otra vez. Y ya vuelvo. Este mochila. Hola, no. cofre en el parking, si me hierroba pues pierde su mod pierde su rol de moderador legal y eso vale más que la mochila si me hagas de verdad vuelvo y ya no hay nada, me rayaron un poco si creo que nos ve muy bien, hola que tal? o pueden venir conmigo que vamos a ver el atardecer oh, estás en directo también, hola, venga, sígueme, sígueme hola vamos a ver si podemos ver el atardecer aunque nos ve muy bien porque está todo nublado bien, llegamos, oh, se ve un poco aún, mira, se ve el sol oh, ven, el sol está justo detrás de esta montaña, si mueve un poco se ve muy rojo bueno, está todo nublado, así que no se ve muy bien, pero aquí estamos hay una prisión, sí, dentro de una isla, hace años, me dijeron que se puede visitar no, bueno, no se puede visitar legalmente, hay algunos que sí se van ilegalmente a visitar a mí me dijeron que como hay un barco con turistas que vas y todo sí, hay un paro, o sea, es en el callado donde toman, se van para allá, cojas fundillas pero allá penan, 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 los fantasmas y estaba muy embrujado, mejor dicho, ah, bueno, acá le dimos penan ah, de chill, pero yo, son mis amigos los fantasmas, que no hay problema bueno, es que, bueno, por las nubes pues no se vio nada de la atardecer, pero mira, sí, es bonito mañana, mañana intentamos de nuevo ¿estás en directo? sí, ¿dónde estás en directo? en Twitch también oh, vamos, ¿cómo te llamas? de Maja Gamer, estoy empezando grande, grande, siguenle chicos, siguenle se ve el peruano, la futura estrella de Perú el mejor, el futuro número uno de Perú eso, cuidado eh, Zayn no estaría de acuerdo ¿qué habla Zayn? te voy a ganar ¿cómo? te voy a ganar Zayn el futuro número uno de Twitch ¿y qué tal tú? ¿cómo te llamas? es mi moderadora, mi mejor amiga sí algún día también seré también stripper, pero yo lo quiero obligar, pero no quiere ¿crees que tenemos una foto de los 3? sí, por favor yo no puedo porque tengo la... ¿cuál sistema se puede sacar la foto? sí sí, porque yo puedo tomar la foto sí 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 no pasa nada sí sí yo no puedo darme adiós ¿qué es eso? gracias sí ¿Puedes preguntar por qué me tomo una foto con ti? ¿Si o no? Hola No, con tu celular Tengo más cámaras Está en directo, ¿no? Muy mucho ¿Qué tal? Saludos para mi hermano Un saludo, ¿qué tal? Aquí desde el Alcomar Voy a quitar los audífonos Ya, ahí está ¿Qué tal? Un saludo, ¿cómo se llama? Valentina, un saludo, ¿qué tal? Hola ¿Cómo? Te seguí desde Ica Sí, desde Ica, ¿eh? He ido a Ica Estaba Era muy bonito Ica, me gustaba mucho Un saludo, nos vemos Un saludo De nada chicos, un placer Hola ¿Qué tal? Un gusto Un gusto ¿Si oigo? Un saludo, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Alexander Chicos, todos descubrimos a Alexander, ¿dónde? Muchas gracias Un saludo para Daniela a la Daniela por favor. Daniela, un gran saludo para ti, aquí estamos en el Narcomar, en Lima, Perú, el mejor país, un saludo, muchas gracias, muchas gracias, de nada, un favorcito, mi amiga también es muy fanático, creo que después ponemos a la mitad, ¿sí? ¿cómo se llama? Arianna, ¿sí? Arianna y Sasha se llaman, me decían Ari y Sasha, Arianna, tiene dos hombres, sí, Arianna, ¿qué tal? Un saludo aquí, Chaoni, desde el Narcomar, estamos en Perú, el mejor país, chao. Gracias, Arianna y Fabián Vites, ¿cómo? Fabián Vites, un gran saludo, ¿qué tal? Isa y a Kiper y a Elan también, Isa Pisa, Kiper Rusch y Elan. Hola, mucho también, Kiper Rusch, ¿qué tal? Bailan, ¿y quién más? Isa Pisa, un saludo, chao. ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿sí? Oye, un saludo, pero mi hermano Milagros está chocando, ¿cómo se llama? Milagros, ¿qué tal? Milagros, un gran saludo aquí desde Lima, de Capitán Perú. Muchas gracias. De nada chicos, nos vemos. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿puedo verte, abrazo por favor? Sí, obvio, ¿cómo te llamas? Mira, vine yo a verte una vez cuando viste, ¿sí? Sí. Ah, qué malo. ¿Pueden te poner la bolsa? No, 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 es su cumpleaños de él. ¿Es su cumpleaños? ¿Es su cumpleaños? Porque es su cumpleaños de todo el mundo, ¿cómo te llamas? Estefano, Dios. ¿Cómo? Estefano, Estefano. Estefano, estefano. Estefano, un saludo, feliz cumpleaños. Ay, ya, dale. Esto se lo compré. ¿Una foto? Sí, ¿me? No, 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 no. No, 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 reú vraag a el perú en agosto. Vamos. Voy. Sí, te traigo otra vez presenté. Me gustan las bolseras. Vale, muchas gracias. Gracias Dusty. De un peruche y una bolsera. Y una carta. ¿Una carta, vamos? NBC News, muy diabos. Sí, porque sûr. Por un saludo, para un saludo. Y para un saludo. Oh, Gabriel. Sí, al hablar primero de una u, ¿no? Por eso la... Sí, por eso no, no Bueno, la leo cuando vuelvo a Resonde, la leo en directo. ¿Te gustarás el gorrito? No quieras, no quiero robarte tampoco. Sí, es para mí, pero quisiera dártelo a ti. ¿Sí? ¿De verdad? Sí. Es un gorrito. Sí, es fuerte que te tiraron en Dream Team y quería dártelo también a ti. Sí, por favor. Tengo un gorrito. Espero que te quede bien. Yo te quería dar un auto-restrato, pero no lo puedes traer. ¿Sí? No, está bien. Muchas gracias. Es un gran regalo. No, está muy bien. Muchas gracias, de verdad. Es un gran regalo. Muchas gracias. Me voy a poner, a ver. No puedo ponerme con una mano. ¿Me puedo? Sí, por favor. Ah, es como el Dream, de verdad. Sí, es un gorrito de verde. Ah, un gorrito. Un gorrito de verde. A ver, qué gorrito. Muchas gracias. Sí, tiene sentido. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué genial, un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Estoy tan emocionada, perdón. No, está muy bien. Gracias. Gracias. ¿Qué tal? Sí, amigo mío. ¿Quién con el gorro o sin el gorro? Con el gorro. Con el gorro, con el gorro. El gorro. Oh, ya. Sí, por favor. Gracias. Gracias. Oh, un nero salió en el... Obvio. Alison. Hola, soy yo. Mira, sí me lo encontré. Tú que no tenías esperanzas en mí, sí me lo encontré. ¿Cómo te llamas? Kida. Kida. Para Alison, eh. Ella me encontró, eh. No tenías esperanzas. No tenías esperanzas. Lo encontré. Vis, lo encontré. Como la primera vez que lo fui a perseguir en Miranda, creo. ¿En Miranda? Sí. Fui con mi mamá. No sé si recuerdo, no sé. Bueno. ¿Dónde era? En abril, eh. Miranda. Estabas con Anthony. Con más personas. Perdón. No, no, eh. ¿Qué tal? ¿Tienes una foto buena? Ya. Ya, vale. ¿Un abrazo? Sí, mi mamá. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha tratado Perú? Muy bien. Aquí tengo ya regalos, así que... Muy bueno el evento de Escondida Influenza. ¿Sí? ¿Te gustó? Muy bueno. Gracias. ¿De qué perspectiva lo viste? Vi el de Juan Guarnizo, el de Natalán, vi el tuyo. También vi el de... ¡George! Me alegro de haber invitado a George. Está muy... Muy, muy bueno el evento. Muy divertido. Sí. Muy bueno. ¿No teníamos una foto, no? Sí. Después me han salido primero, ¿no? Sí, obvio. ¿Cómo se llama? Roger. ¿Royer? Sí. Roger, un gran saludo. Desde Lima. Vamos. Muchas gracias. De nada, nada. Cuidado. ¿La puedes? ¿La podemos tener una cerca? Sí, obvio, obvio. Te quiero mucho. ¿Y ahora sí? ¿Cómo se llama, chicos? No. 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 Es uno de los primeros premios que yo comencé a ver en Twitch. ¿De verdad? Oh, gracias. Pues animo con tu canal de Twitch. Muchas gracias. Suerte. Chao, gente. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Yermi. ¿Yermi? Sí. Hey, Yermi. ¿Qué tal? Aquí Captain en Perú. Estamos en el... ¿Cómo se llama? El arco mar. Olvídate de repente. Un gran saludo. Gracias. Ay, gracias. Yo soy un grupo de amigos. ¿Sí? El grupo se llama Los Insanos. Los Insanos. Sí. Eh, Los Insanos. Un gran saludo aquí Captain en Perú. Es porque estáis bien. Son los mejores, ¿vale? Chao. Muchas gracias. Bueno, chicos. Yo os dejo. Chao. Chao. Muchas gracias. Adiós. La comida, la comida, la comida, la comida. La comida, se va a enfriar. No soy yo quien me va a enfriar. Es la comida. Qué guapo. Acabo de hacer un mini-mite ingrito ahí. Amigo, tengo un montón de regalos. Tengo una carta, el gorro, una pulsera y un peluche. Eso en cinco minutos. Qué guapo. El atardecer un poco de fe. Aquí mañana hay más suerte. ¿Dónde está Forkin? Está ahí. Lo encontré. Ahora sí lo pongo aquí. Ah, no hay comida aún. Estamos bien. Lo puedo dejar solo más tiempo. Hola. ¿Qué tal? Sí. Sí. Miriam y Milagros. Miriam y Milagros. Sí. Miriam y Milagros, un saludo. ¿Qué tal? Estamos aquí en Larcomar. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Vamos a comer. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Acabo de hacer el meet and greet. Lo siento. No, no pasa nada. Mira, chicha morada. Yo estaba desesperado y recién han servido la chicha. Sí. Esto es de Trin Trin. ¿Cómo se llama? Brindar. Brindar. Brindar a Perú. El mejor país. Un saludo. Está bueno, ¿no? Está bueno. Ah, está moderando. Yo le hago un favor. Oh, Dios mío. Ok, pues está bueno. Ok, ¿te puedo dejar un minuto más y voy al baño? No. Gracias. Ah, está guay. Ah, igual eso sí. Te tengo que dejar el liado. O no. Ah, lo siento. No pasa nada. Porque no puedo ir al baño del liado. Claro. Chicos, sean buena gente con Farkin, ¿vale? Es mi moderador. Es un capo. Es peruano, además. Así que aún mejor. Y así cuídanlo, ¿vale? Con la playa. Con el parque. Mira, hago spin on, hago spin on. No te preocupes. Ya, ya. Tú tienes que leer el chat, ¿vale? Ya. Vale. Mira, puedes saludar a la gente. Ajá. Oh, sí, sí. Tengo que saludar a la gente. Vale, tú saludas a la gente, ¿vale? Ya, bueno. Ajá. Tengo que saludar a Sonny, porque... Sabes que te contó. Bueno, vamos a salir. No sé si te escuchamos bien. Ah, ya. Yo voy al baño, chicos. Ya, bueno. No se preocupen. Ayano. Que quería saludar también a Sonny, porque la última vez que se encontró con Jaone, pues... También me saludó y... Me hizo el liso. Saludo a Marienita, todos los Mozzaletti, Nahuel, Diva... Toda la gente que ha estado con Jaone desde hace mucho tiempo, que... De verdad ya son como una familia, ¿no? No sé. No sé. No sé de qué hablar. Espero que Jaone esté disfrutando del viaje, ¿no? Porque no tiene nada planeado. Yo tenía cosas que... Bueno, yo tenía unas ideas, ¿no? De qué cosas recomendarle, a dónde ir, qué cosas hacer, ¿no? Y, pues... Estaba en la universidad y estaba un poco ocupado, pero ahora le puedo decidir. Y son cosas, ¿no? Porque hay gente que decía que quería ir a Camarra, que quería ir a... No sé. Yo le podría recomendar ir a la Casa de Armas, de repente, que es bonito, ¿no? No sé qué más. Ah, saludar a mi hermano. Ahí está. Se llama Siete Ártico. Ahí me está viendo. Que no es tan fan de Jaone, pero ahí también lo ve. Saludo a Capitán Gato también. El Real Felipe también es muy bonito, o sea, también puede ir ahí, o sea, no hay ningún problema en que haya un montón de gente, o que se acumule, o que lo molesten, porque yo creo que si va en las mañanas, donde la gente está estudiando, trabajando, pues no hay ningún problema, ¿no? No sé, o sea, es una idea, ¿no? El Campo de Marte. El Campo de Marte, para los que no sepan, es un parque que es grande y ahí sí puede haber un montón de gente para que lo conozca, pero yo creo que ahí sí se va a juntar mucho, ¿no? No sé si sea buena idea, y aparte es un parque, o sea, no sé qué más pueda hacer. ¿Cuántos grits? Ah, eso lo tiene que decir Shad. Shad sabe de números. Él va a hacer el reto. Y ya, yo lo grito con él si cumple. Oh, ¿me han combinado? Justo a tiempo que me daste. Sí, también. Muchas gracias. Muchas gracias. Se lo digo los dos. Es un poco raro, pero sí. Vamos a tomar una foto y luego lo vamos a subir en directo. Ahí adelante. Se ve más guapo el tío, ¿no? ¿Qué tal? Tente. Llegó el shawnee del baño y llegó también a comer. Mi plato combinado con arroz. Eso es, no sé. Choclo. Ah, eso es choclo. Eso es... No lo veo. ¿Es una papa? Sí, papa con guacal. Y eso es platano. Eso es pollo. Ah, se ve muy guapo. Creo que yo pedí algo muy similar la última vez. Es que ya he ido aquí. Hasta ahí estamos abajo con Julieta y los demás. Y justo estamos hablando en el directo de... De Comptor hablando de sus arceo con Amy Cookies de América. Y esto se ve muy guapo también. Es como una milanesa con huevo, papa. ¿Y qué es esta? Sí, es como... Es arroz frito. Y hecho con una forma así rara. Soy muy guapo. Por cierto, ¿quién hace la pregunta de...? Mira, aquí mi gorro. Eso vamos a ver la carta después. Ahora que estoy de viaje, ¿quién van a funcionar? La primera vez que estoy de viaje, pues nada bien. A ver, dame un segundo. Voy a tweetar la foto porque... Tengo que estar activo en las redes sociales aunque estamos en directo. Sí. Yo creo que es... Tengo que estar activo en el principio. No, no, no. No, no. Pero sí. Mi pregunta es... ¿Quién se va a funcionar? ¿El de abajo o los franceses en la de abajo? ¿Quién? ¿Quién? El de abajo. Voy a poner Viva Perú. la última vez puse viva ecuador con un plato de ecuador y la gente flipos y pensaron todos que están en ecuador hola sí todo bien muchas gracias constata que twitter paga en el arte a mí eso que fundaron al uso por esto y sabes que lo peor es que sí como obviamente no yo 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 soy el primero que puede memes porque sí que va a ser vistas y también es una manera de crecer no hacen su red social pero a mí se me recomiendan mucho suites del uso en todo y no no apoyo lo que dicen pero entiendo porque a mí a bruto y puro suites del uso ahora está hecho hecho yo no he visto ningún twitter es que hay muchos memes pero los típicos sabes que ves con gente que entiendo a seguir a twitter pero es normal sabes espera tengo un amigo francés que de verdad está en que no es una manera de mirar este problema mi amigo francés que vino a españa algo que es después y está en lima creo y a ver voy a poner mi cargador porque siento que la batería se va a morir pronto y vamos a probar la comida tienes que probar las cosas que nos probaron el último viernes hay muchas cosas que la gente le recomienda y son muy buenas hay mucha comida callejera, mucha comida fusión de China con China Peruana de Chifa ¿Qué pasa con los Capelengatta y los Bips? ¿Me mandan los Bips Capelengatta? El Chifa, el Chifa lo probé mil veces pero no solamente es Arroz Chifa, hay un montón de variedades de platos que son deliciosos ¿Hay Chifa sin arroz? Bueno, también hay como chancho con tamarindo, pideon saltam, que es un plato un poco extraño de repente para algunos pero que si, si te puede gustar si te puede gustar esta se saca ok espero que no se va a comer la conexión chicos, si se caen me dicen si yo también me he hecho algo en él, pero es muy raro que se caigan la verdad la última vez que hiciste stream en Karu nunca se te cortó, solamente cuando estabas en la persona pero no se como que coinciden estaba porque la última vez que he ido a Perú el primer dicto en el parque era con la sim de Umi y Ansi también me apreció mucho su sim que todos sus dictos que he hecho eran con sim de otra gente la verdad ok, vamos a probar yo probé el plátano frito mmm termos de Eli sol hay que daros hay que daros el choco es ahora es muy bueno al final Vamos a probar el pollo con la sábana. Bien mezclado. Hay mucho pollo. Hay huesos y todo. A ver si puedo comer esto. Sí, es bastante. Es bastante. Lo veo mucho. A ver a qué huevo voy a enseñar yo. Bueno, ya ahora comes hasta el siguiente video. Esto es como una milanesa. Sí, todo esto es la milanesa, este es el huevo, este es el tapu tapu, que es arroz con frijoles si no me equivoco. Oh, qué huevo es el tapu tapu. Sí, un plátano frijoles. Sí, sí. ¿Cuántos bits? Ah, sí. ¿Aquí? Sí. ¿Y tú lo tienes que enseñar o yo? Creo que tú. Creo que tú, pero yo te digo. Qué vergüenza. Sí. Yo he hecho en Colombia, en un centro como ese. Aquí hay mucha gente. Esa es un tío para ti. ¿Qué tienes que gritarlo? No. No. La imagen de este... Está lindo el chef. Hechos por cierto, hoy se celebran los 4 años de Elitecraft 1, no se si viste. Hace 4 años empecé Elitecraft 1, eso es muy loco. Porque me bajan en la mayoría de Elitecraft 1, la serie de Ritz, su rival, donde estamos con Farfa, Criss, Counter y más gente. Rubik, Ritz, Killer, etc. Hace 4 años ya, creo que se cayó. F5, F5. Es que yo, Elitecraft 1, es la serie que me comió la vida, literalmente. Porque, no iba a hablar de esto en mi tweet, pero yo tenía una vida donde, tenía una vida normal, tenía una novia. No de 1 año. Tenía un trabajo. Cuando terminaba mi práctica de escuela de ingeniería. Y entraba en Nokia para trabajar de ingeniero en telecomunicaciones. No se, viajaba en Francia para ver mi novia, para mi familia. Tenía mis amigos de la universidad. Tenía la vida más normal, iba en fiestas de la familia de mi novia, en el compo. Bueno. Y de repente, todo bien. Y de repente, mi novia rompió conmigo. Yo estaba en su casa. Y un día después, me invitó Ritz a Elitecraft 1. Como super casualidad. Elitecraft 1, comió mi vida. Porque entonces, ya que ya no tenía novia y todo. Y puedo dedicar más tiempo a todo esto. Y entonces, empecé a hacer videos en YouTube de esto. Y empecé a hacer streaming de esto. Y por eso, ahora soy streamer en YouTuber. Por eso volví a la Comunidad Español de Hablante. Por eso, en vez de en Twitch de nuevo. Es por política uno. Pero, ahora sí. No, no, no. Y, no. No, no. ¿Sabes? No lo sabes. Así que, es enorme. Es que, chicos, puedes tener novia y ser el streamer, pero si tienes novia y el streamer, el problema es que se muere el pvp y ya está. Si te nerfeeas el skill de Minecraft, ya no ganas torneos. Es imposible. Tocaba... Mi exnovia me ha hecho un favor, digamos. Es horrible. Yo creo que, la verdad es que, igual creo que rompió conmigo porque ella estaba entrando en una ciudad justo. Y como, creo que se cansó de mí. Pero, tipo, ella solo tenía 19, creo. O 20. Yo tenía como 23, 24. Bueno, era hace 4 años. ¿Cuánto tenía yo? Tenía 22. ¡A la verga! Y ella tenía 19 entonces. Como, no sé, yo puedo entender que vas a entrar en una universidad y no quieres... No sé, es como un convio de era, ¿no? Hay que ser limpio, ¿no? Para disfrutar de la vida y no tener novio, ¿no? No sé. ¿Qué tal la comida? Muy buena, ¿eh? ¿Muy buena? Sí. ¿Voy para el tukutuku? Por supuesto. ¿Cómo se llama? ¿Tukutuku? Sí, sí, sí. ¿Qué es esto, no? Sí, sí. Puedes probar esta parte que no te he traído. Ah, vale, está abajo. Con huevo, con huevo. Vale, el tukutuku, chicos. Ajá. Aunque el truco es probarlo todo junto, eh. Pero, el arroz también está bien. Es bueno, es bueno, me gusta. Tukutuku. Así que, eso. ¿Cuándo di que ITGAP está haciendo su cumpleaños de 4 años, chicos? Para mí es importante, digamos. Porque RIGS ya hace mucho tiempo que no hace series o no hace tantos eventos como antes. Para mí es RIGS que me hizo volver a la comunidad de España grande. Así que, pero. Yo estaré siempre y toda mi vida agradecido por esto. No entiendo lo que dices. Hola, amigo. ¿Qué tal? Ok. Voy a hablar. Vamos a articular. Lo habías invitado al torneo inglés. ¿Cuál es el torneo inglés? El de MCC. No bueno. Es que... RIGS no es muy de... Ah, mira. Se hace noche, así que vamos a pegar la luz. RIGS no es muy de competiciones. RIGS no me gusta mucho lo... Como no hay competición y... 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 Puede haber polémicas en el juego, así que todo. Por ejemplo... Mi próximo evento... Igual... El problema también es el horario. Porque yo invité a RIGS a mi escondite. Y creo que le hubiera gustado. Porque... O sea, es de Chile. Es random. No es una condición como muy seria, digamos. Es para divertirse. Pero era muy tarde. Y no puedo por la hora. Pero... Para mi próximo evento, yo creo que le gustará más. Pero de nuevo. Si no puede a esta hora... No sé cómo vamos a hacer. Es que yo tengo el problema. Que tengo muchos amigos españoles y muchos amigos de la TAMI. Y para... De los dos a la vez... Uff... Está jodido. Al nivel de horarios y todo. Lo que pasa es que en el español se vocaliza mucho más. Tienes que gesticular bien la mandíbula a mano para entrenar mejor. Sí. Es que soy francés. Ah... Mis vitaminas. Puedo tomar vitaminas. Se me olvidó con mis vitaminas. Pero aquí estoy. Luz. Miren. Estas son las que tengo. La compré. Es la misma que... Que... Emetsuki. Emetsuki un saludo. Mándenme un saludo a Emetsuki y pasen el clip. Me compré esta luz en Amazon. Me costó como 22 euros. Y... Es super potente. Mira. Esto es el nivel como bajo. Yo puedo poner más alto aún. Y como puedo comer la... Mira. La calidad de la luz, ¿no? Se dice. No, la calidez. La calidad de la luz. Es sagatura. Es muy fuerte igual, eh. Me voy a poner el mínimo. A ver. A ver cómo se ve. Habla. Vale. Hay una diferencia. Oh. Se ve un poco mejor, ¿no? Igual. Estás rojo. Sí. Está bien. Así que Emetsuki un saludo desde Perú. Así que Emetsuki un saludo desde Perú. Así que Emetsuki un saludo desde Perú. Te ves más rojo. A ver. Vamos a comer un poco. Así. Así. Oh, mira. Qué rico. Me va a morir bien. Sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Está bien. Bien. Está muy bueno este arroz con pollo, la verdad. No te miento. Vale. ¿Qué tengo que comer? Y nunca comí en Perú. Cuéntame algo. No estoy seguro, pero causa rellena. ¿Cómo? Causa. La causa. ¿Como y causa? Sí, ¿no? Si te lo sabes, también en otro lugar. ¿Cómo? No sé. A ver. El turrón. ¿Turrón? Sí. Es un postre, pero igual deberías probarlo. Creo que es ahí en España también. Pero atrás es diferente. Claro. Es otra cosa. Creo que son más sopleas que otra cosa en España. Hay varios postres. No sé si esto. Picarones. Mazamborra morada. Son así, postres que son variados. Suspiro a la limeña, que te mostré antes. Ese también es un postre. ¿A qué? Suspiro a la limeña. Es un postre también tradicional. Es que era aquí. Sí. Tipo, yo... Me han quedado periposa después de eso, pero el plato es bien grande. Así que... Sí. Pero con esto, eso viene. Papas rellenas. Papas rellenas. Papas rellenas. Papas rellenas. Papas rellenas y queso, ¿no? No. No siempre. Papas rellenas. Está relleno de carne molida. Papas rellenas y laetedorán son un beso, homesan, romhics, romhics... Y unaное playa más con otros. Correcto. MACHAMANGA. Son, ¿ahora hacer una serie de maingapestales? No sé de qué deseas serían. ¿Han dicho información? Es más error. Puede ser, depende de quién participa, cuánto dura. Depende también si me invitan a Bank of X2. No hay información de Bank of X2. ¿Han dicho? Ahora en finales de verano. Pero no hubo nada. No hay ninguna información aún así que no sé. ¿Para allá volverás aquí? No sé, depende. Depende. De con quién estoy y todo. Voy a ir a un lugar diferente si hago directo. Pero lo bueno es que la cosa verdad es muy segura. Que nadie puede hacer directo del día. De hecho hace poco vi que estaba preocupado por, o el chat también estaba preocupado porque te robas en algo, pero es muy tranquilo por acá. O sea, la mayor probabilidad que tengas para que te roben es que estés al costado de una pista y que una moto salga corriendo y te jale el celular. Ajá. Eso es lo único. Pero por lo demás es tranquilo. Y cuando el cielo está más despejado y puedes ver el sunset. Y también por ir en bicicleta. Y es muy lejante. Yo siempre, todos los días, voy a ir a piscina hasta para abajo. ¿Sí? Y me pareció muy extraño que no te haya visto. O sea, de repente, de casualidad, te he encontrado uno de estos días y no la tengo foto en Twitter. ¿Te tomaste una foto en Twitter, no? Cerca del puente. Sí, es que hay una que se llama beso francés, ¿no? Sí. Aquí lo tomé. Justo por ahí paso. No sé si has costado la ciclovía, pero siempre paso por ahí. ¿Estaba bien? Sí. Justo. Y ahí me reconoce a alguien. Aquí. Y quería probar la... Es una crepería el beso francés. Quería probarlo. Como buen francés, a ver si está bueno o no. Habrá que probarlo. Eso. Si tomamos un postre, sería ahí. Para probarlo, al menos. Pero... Mucha comida. Igual es también que hay mucho porque está... El precio está medio caro, igual. No será caro para Europa, pero obviamente estamos aquí en Miraflores, en Alcomar. Pues todo va a ser caro aquí, ¿no? Y no se va a ver a algún sitio. O algún está medio enferma, creo. Así que... Ponme tal pizza para que vayas a comer al central. Pero creo que hay que reservar el central, chicos. Uy... La tía ha hecho ojitos. ¿Cuál? ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? ¿Tú dices a Sandra? No, aún no. Sandra, yo creo que no me respondió. A ver. La persona está enferma también, así que no sé, no sé si la voy a ver. Tengo que ver a Don Tudy también. Mira. Tenden que tengo que ver al menos una vez este viaje. Antony, no lo vi aún. Dere que un les vi. Tengo que ver a Antony, a Capriñato, a Raccoon. Tengo que ver a Sandra está bien, pero están bien ocupados, ¿sabes? Porque mi viaje está muy improvisado. Así que yo hago mi vida y pues si están disponibles, nos vemos. Estar, jugando con Captain Gatos y si está disponible también. Luego si voy a Arequipa, pero no es seguro aún. Pero sí, no sé. Yo a todos y les de mis mensajes a todos. Todos, 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 todos. Luego, hay que ver si están disponibles para mí o no. Y si no están, no pasa nada. Que, 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 hago mi vida y hacen suyo. Play Quiz, ¿qué hora de Play Quiz? Hola chicos, ¿qué tal? Con quién está? Estoy con Farkin, que es un modeador mío. Hola. Hola. Está, wow, casi ya he terminado todo. Ahora, bueno. Sí. Anda a ver si está. Sandra no ve tan lejos de dónde estás. Yo no sé dónde está. Yo no vi en WhatsApp y no me contestó. Es que, es que, son tan apreciadas empujillos. Empujillos de la reina de corazón así. Pero está bien, no pasa nada. Mira chicos, sin luz. A ver la diferencia. Ah, mira, se ve mucho mejor con la luz, chicos. parece que ese día aquí Inumiape se fue Inumiape se fue pero me gustaría ir a Arequipa para visitar algo más que no sea Lima para visitar algo más que no he visto en mi último viaje Sí, estoy en el Largo Mar En la casa del Ocochón Hola a Cusco pero son amigos que me dicen a Cusco pero otro otro viaje la verdad es que dice eso esto se planea más tarde Hola Mancora, ¿qué es Mancora? No, no la veis No, no la veis el no la hablamos a un empleado pero no la veis creo ¿Dónde estás? Estoy en Lima Está chifero y te roban los zapatos, what? ¿Qué es esto? es una prueba de eso sí, es donde está el Ocochón pero pueden robar en los zapatos sí, una prueba de eso si te dicen si te dicen Callao, San Juan del Burigancho es peligroso siempre si te dicen Callao no tengo que ir en directo de noche creo que había alguien de Callao del grupo de amigos de Tarikito y dijo que cuando sale de su casa de noche no lleva nada no porque sabe que si hay un teléfono le van a robar así que no se hace nada eso me parece una locura es Rini creo que es Rini yo no me imagino en el caso hace mi teléfono yo no puedo vivir este mi teléfono pero me lo hago mucho cosas es muy bonita toda esta parte con las cosas verdes el alcomar igual nunca había visto que estaba tan grande he ido una vez de noche con Darik y no mucho más en la punta de Callao es tranquilo eso es verdad no tanto de día puede ser y puedes visitarnos de noche de todas partes no 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 ten cuidado el día es tranquilo dice ¿tú no me vives? yo vivo bueno de acá 20 minutos en el distrito de Jesús María que está cerca que está cerca de este distrito sí es indoxado pero es indoxado ¿qué dice eso? ¿por qué mis dedos están...? ah está aquí de acá ya fuiste a la plaza de armas de Lima ¿qué es esto? hola Fercita ¿qué tal? bueno pues ya viste toda la costa verde comimos yo quiero probar el crepet quizás más tarde la verdad es que muy bien o no yo yo si 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 me aburro en Lima creo que no va a pasar pero si depende de todo el mundo está ocupado o enfermo esto que pasó aquí me hago un 24 horas en Lima jajajaja 24 horas directo en Perú a mí me sale muy loco pero me sale mucha gente ok no va a estar la costa verde 24 horas es como de noche y vuelvo a mi hotel 24 horas en las cucarras 24 horas en el parque de las aguas de las fuentes es otro no se equivocó 24 horas en el Callao de noche hay tiktokers que hacen lives y van a esos lugares peligrosos no y es bien interesante porque hay ladrones que los reconocen y ando le roban o le roban simplemente o le intentan atrapar me roban igual no? se juega a la vida a veces para algunos es gracioso pero para mi no es tanta lora bueno vamos a hacer eso chicos que buena idea gracias a ver a la gente le gusta mi comida a ver a la gente le gusta mi comida no dejes que te llamen ustedes a Oaxi que es Oaxi? el árbol de sushi? ah de sushi si algunas personas dicen que hay mejores lugares pero es pero es el mismo lugar que yo siempre wow ahora si me acuerdo como cuando estamos siempre en estamos siempre todos los días probando comidas distintas en abril en Perú con Umi, con Numbia Pei oh Rich interesante siempre me preguntáis cuánto le digo a Minecraft y más estas han sido las horas y las cosas que he hecho hoy survival 1.12 6 horas 21 stream 2 horas 38 rich maps icd dlc y fp expansion 1 hora video nuevo 52 minutos vale entonces hoy son 9, 10, 11 horas el trabajo no esta interesante pero 6 horas pero 6 horas les riesgo a estudiar todas las 10 horas a ver los los abuelo no tenemos todo falque claro creo que puede terminar igual es peor que vos o que me toman todo y no hay que ver cuando aquí no se gasta Es una invitación al cementerio de la Ángel, ¿qué es esto? Cementerio, simplemente para que, no sé, hay gente que dice que hay fantasmas o etc. Eso es paranormal. Nada más que ten cuidado porque también es robado obviamente. En todo lugar. Y sobre todo es de noche. Sí. ¿Puedo mandar saludos? ¿Puedo mandar saludos? Sí. Un saludo a Nana. A Viva, que siempre me la han pedido y se la estima mucho. Un saludo. Nada más. Ay, a Perperlo. ¿Qué tal? Peperlo. Peperlo. Es que nunca lo he pensado en mi vida a Perperlo. Siempre, siempre lo leo ya. Lo leo así de fondo. Sí. Sí. Con guía y ruta. Sí, vaya bien. Igual mañana es mientras eso. Vean, mañana me dicen si al final está cero de mi promo, si yo salgo en Lima conmigo o no. Así que mañana yo creo que tengo la respuesta de si voy a Arequipa o no. 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 Sí, ya, ya.